Tengo lo que yo más quiero a mi lado. Bueno, qué gusto, como siempre, recibir a Daniel Bali con nosotros. Un placer, ¿eh? Muchas gracias. La verdad. Bienvenido. Siempre es muy lindo estar acá. Y acá estamos. Los mellis, el cuaderno azul, la historia de estos mellis. ¿Son reales? ¿Es ficción? ¿Existen los mellis? ¿No existen? ¿Cómo nace esta idea? Tomá, no, porque estuvimos hablando ya. Qué difícil, ¿no? Bueno, es una historia que a mí me gusta mucho. Los mellis, en realidad ya hay un libro de los mellis, son los mismos personajes. Viene a ser la segunda parte, pero un poco mentirosa, porque uno puede leer perfectamente este libro sin haber leído el anterior. El anterior es un libro que salió en el 2012 y está muy bueno. Los mellis iban a tercer año de liceo y ahora crecieron, tienen casi 10 años, 10 años más. Pero en realidad yo empecé a escribir una historia el año pasado cuando se despierta todo este caos de la pandemia. Y me sorprendieron muchas cosas. Primero esa imposición del quedate en casa, que es lógica, porque el quedate en casa es por un tema de que hay un virus para no contagiar. Ahora, qué sé yo, yo veía cosas como medias absurdas, como ponerle precinto en julio a las playas y esas cosas, ¿viste? Entonces vos decís, ¿en dónde estoy viviendo? ¿Y qué pasa si salgo solo a correr o saco a mi hijo en bicicleta por la vereda y no estoy en contacto con nadie? De hecho yo lo hacía, salía a correr y me paraba la policía en la Rambla y me decía, hay una pandemia. Sí, sí, lo sé, lo sé. Bueno, entonces esas cosas. Y cuando vos te animabas a expresar algo, no yo, pero profesionales de la salud, que es a los que consulto cuando no sé algo. Y muchos por ahí se animaban a sacar informes y estadísticas y cosas y eran censurados en las redes sociales. Entonces, ¿por qué las censuras? Y había como un linchamiento. Claro, ya cuando hay censura de por medio vos decís, pero acá me están queriendo mostrar algo y no queriendo mostrar otras cosas. Y me están diciendo que haga algo que... Claro, entonces, ¿por qué la voz disidente y el pensar distinto lleva a la censura? No es bueno en ningún orden de la vida. Ya la historia lo marca, que nunca fue muy bueno eso, ¿no? Entonces, la idea, y hoy día ni que hablaba, yo soy un defensor de los jóvenes y nosotros los adultos como poco más los pusimos contra la pared y los fusilamos. No, culpa de ellos, nos estamos contagiando porque hace... bueno, como que nosotros somos unos genios. Entonces, se me ocurrió empezar... no soy ni un conspiranoico ni mucho menos, pero me parece sí que a veces nos llevan de los pelos a ciertos lugares que quieren que vayamos. Y, o casualidad, justamente, en las redes sociales, justamente una persona que es jefe de las redes sociales, como Bill Gates, había estado simulando estas cositas meses antes de que sucedieran. De hecho, el grupo selecto de gente que nos gobierna en el mundo, estaban, si te ponés a ver, estaban viendo cuándo se desatara la pandemia, cómo nos íbamos a comunicar, los barbijos, esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y, o casualidad, bueno, es una de las vacunas que hoy tenemos circulando. Entonces, me puse a pensar una historia en que un ingeniero que trabaja en esto, que sabe cosas que por ahí no debería saber, se encierra en un sótano y le dice a la familia, si llegan a bajar al sótano, bajen sin celulares, sin nada. ¿A quién no le pasó, recién comentado, que estás comentando con tu pareja que necesitas cambiar la televisión? Y ponés el celular en la oferta de televisión. A mí esas cosas me aterran un poquito, ¿no? El micrófono, el celular. Creo que vivimos en una sociedad media orwelliana de 1984. Bueno, entonces, este ingeniero le dice a la familia, voy a estar 15 días escribiendo abajo, ¿por qué en el sótano? Porque es donde no le llega la señal de Wi-Fi a la casa. Y despierde, y lo está siguiendo un detective. Y un día se va, sale en el auto y tira el cuaderno en un lugar y sigue. Y bueno, ahí como que desaparece. ¿Y quién recibe este cuaderno? Los mellis. El cuaderno tiene información que es realmente sorprendente. No solo de las comunicaciones y demás. De hecho, esta empresa es la encargada de dar a conocer los informes medioambientales del impacto de las papeleras en Uruguay. Entonces, este tipo lo han mandado encajonar varios informes de esos. Y hay como, bueno, unas, están como todas entretejidas las empresas que gobiernan la economía del mundo. Y es como algo muy, hay un secretismo muy grande, ¿no? Entonces, le dice, tené cuidado, tu vida va a cambiar, le dice a los mellizos. Si quieren seguir con esto, tengan cuidado, no utilicen las redes sociales, nada. Pero la prensa es el arma para dar a conocer esto. Y ojo que hay muchos periodistas también que están comprados por estas empresas. Entonces, dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, los únicos que acá son escuchados y demás son los futbolistas en este país y en el mundo. Entonces, un día van al complejo de Uruguay. Esto es todo real, todo el protocolo que tienen que hacer para entrar al complejo. Luego, llegan a Godín y le dan este material y Diego lo guarda, no sé qué. Bueno, se van a jugar la eliminatoria, está en el hotel, se pone a leerlo, abre los ojos así grandotes y dice, algo tengo que hacer. Y ahí empieza, porque no puede utilizar las redes sociales. De hecho, manda un mail que dice, algo voy a hacer a estos mellizos. Y en cuanto lo abren, se les borra el mail, desaparece. Y ahí empieza toda una persecución también a Godín y Godín intentando... ¿Por qué Godín? ¿Por qué le dijiste a Godín? Diego tiene un perfil realmente así, así como lo van a ver en el libro. No es que quiera ahora, ahora lo van a empezar a perseguir a Godín. Diego, no tengo... ¿Y tuviste que tener su ok? ¿Eh? ¿Le pediste permiso o no? Sí, claro, claro. No, no, si no, en este momento me estaría sonando el celular. ¿Qué escribiste? Claro, porque no es un personaje basado, se llama Diego Godín. Diego Godín, de hecho está en la tapa ahí, en la cabeza. Diego lo leyó y me dijo, poné mi nombre y me gusta porque nos va a hacer pensar muchísimo. Porque también hay un palito para los futbolistas. ¿En qué sentido? Muchas veces la exigencia que un futbolista de élite tiene para decirnos a nosotros, toma este producto, es que esté el cheque sobre la mesa. Claro. Y yo a veces digo... No hay una investigación de... Está bueno lo que hizo Cristiano la otra vez, que estaba la botella... Sí, la bebida cola. La bebida cola y la sacó y dijo, esto no, agua. Porque son muy escuchados y la imagen de ellos es muy valiosa, como para que solo sea lo económico lo que... Cristiano hizo eso con esa bebida, pero con un montón de otras cosas, lo hace. Por eso, entonces, y me dice Diego, me dejaste pensando, bueno, porque es real esto, ¿viste? Y entonces ahí empieza de nuevo, el que tiene más dinero impone su imagen. Y entonces, describe un poco por qué está... Hay algo de denuncia en todo esto. Hay mucho. Por todo lo que nombraste. Los mellis tienen permanentemente denuncia de todo tipo. De hecho, me la adulcolaron un poco, me decía la editora, ay, no, no, esto no, esto no. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. ¿Y el comentario de Diego, cuál fue? Y Diego me dijo, no, dale para adelante, pero Diego está de armas a tomar. De hecho, gracias a Diego, y bueno, ni que hablar, el otro loco, Lugano. Bueno, pero han ganado muchas cosas. Algo que se creía imposible de ganar, batallas acá en Uruguay que venían de muchos años y vilipendiando al futbolista, y las han ganado. Y han derrocado un montón de cosas que parecían establecidas e inamovibles. Por ese espíritu. Pero para eso hay que ser lector, hay que pensar, yo siempre digo, hay que tratar de que el gurí ya de temprana edad lea, estudie, se informe, y ni que hablar a un futbolista que tiene un peso muy grande en la sociedad. Imaginate un futbolista que sepa hablar, que sepa debatir, que juzgue, que lea, y bueno, realmente... Además que cuando habla llega un montón de niños o adolescentes que realmente lo están mirando con mucha atención. Claro, claro. Imaginate darle contenido, mensajes, todo. Entonces, bueno, este libro es dinámico, es entretenido, y tiene un montón de cositas que están buenas leer y reflexionar sobre. ¿Qué otros jugadores aparecen en el libro? Aparece en la selección uruguaya, pero aparece un personaje, el Flaco Pagani, que se roba el libro, que existe el Flaco Pagani. Es el encargado de la logística del complejo en Uruguay. Entonces, vos para entrar al complejo tenés que hablar sí o sí con el Flaco Pagani. Entonces, estos chicos hablan con el Flaco... Y vos, pará, ¿hablaste con el Flaco Pagani? Sí, soy amigo. Hablamos con todo. Claro, hay que pedir permiso a todos. No, obvio, obvio. El Flaco me decía, no, el Flaco también es decisivo. Es decisivo en la historia porque estos chicos le dicen al Flaco justamente, esto lo puede leer solo Godín y nadie más. Y en un momento, Diego, le llegan esas hojas y está en la habitación y viene el representante de la marca de Diego y ve porque estas empresas se dicen empresas hamster. Y es como algo secreto que entre ellas se conocen así. Y están en la ropa, están en la bebida, están en las comunicaciones, están en todo, son hamster porque se te meten por todos lados. Entonces, está el dueño de la marca y Diego tiró esas hojas de arriba de la cama porque no sabía, pensaba que eran de unos fans o algo. Y este tipo ve eso y se las agarra, Diego se va a probar la ropa que le llevaron, las agarra y se las está llevando del complejo y Pagani lo intercepta y ve que tiene las hojas y dice, perdón, ¿y esto no? Me lo voy a llevar para leer. No, 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 estas hojas deben quedar acá porque... Entonces, es decisivo la actuación de Pagani. La historia va a ser ropa. Es el robo y judo. Sí, sí, sí. Daniel, se nota tu pasión, lo que te divierte escribir todas esas historias. A mí me encanta. Y más cuando hay toda gente que conozco de la realidad y la involucro en estas cosas. Cuando les comenté la idea, los dos dijeron, ¿nos das para leer esto antes de sacarlo? ¡Oh, no! Miedo, decís que tienen un poco de miedo. Y lo que pasa es que cuando la historia vos la contás así, decís vos, ¿en qué me metiste? ¿en qué baile esto? Y no, realmente está buena. Yo me divierto mucho. Yo escribo a diario por puro placer. A veces me dicen, un día vas a dejar de escribir, dejá de escribir, no, capaz que dejo algún día de publicar. Pero escribir no porque es un ejercicio que lo sostengo desde hace muchísimos años y arranco el día así. Claro, siempre hace un ratito dijiste con respecto a la editorial, ¿no? Que, che, esto sí, esto, ¿no? Claro. ¿Qué tiempo justamente te lleva, de repente te llevó a escribir este libro, pero después hay que releerlo justamente para hacer esa revisión, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tiempo lleva? Y a veces lo leés, una vez que está así, lo corregiste cien veces y decís, ¡ay, apareció este error! ¿Qué te pasa? Es común, es común. De hecho, los otros días estoy sacando una colección en un diario que sale todos los domingos y en un tomo me quería matar porque un personaje apareció con otro nombre. Y vos decís, no, no, ¿cómo me pudo haber pasado esto? ¿Viste? En vez de Camila, Catalina apareció. Y vos decís, bueno, porque tengo... Claro. Se me cruzó una Catalina, ahí le puse Catalina, nadie lo advirtió, pa, 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 pasa... Y bueno, y esas cosas, te querés matar cuando pasan, pero a veces, a veces pasa. Y a mí me lleva, primero, la historia nace en la cabeza. Generalmente, cuando algo no me gusta de la realidad, ahí brota en mí la necesidad de escribir y de armar una historia en base a eso. La tiro primero toda desprolija, después la empiezo a corregir yo en base a todo ese mamarracho que hice y después sí empieza por el proceso de la editora, que tiembla cada vez que veo que hay un libro mío que se metió en lugares medio sinuosos. Después la correctora y todo eso me demora un año más. ¿Y el arte también sos de decidir a ver cómo va? Sí, igual los ilustradores, que trabajan conmigo, este es de Gerardo Fernández Santos. Gerardo es un crack porque es un copado de las ilustraciones que hace, me encantan. Le tiro eso y siempre saca cosas maravillosas. Sí, sí, me encanta. Ya estás preparando, entonces, por lo que veo, ya estás preparando algo próximo. Mientras siga enojado, voy a seguir teniendo material para escribir. ¿Es el enojo de la ilustración? A mí es lo que me inspira. No es el enojo, sino... Las teorías conspirativas. Sí, en este caso fue eso. No me gusta, no me gusta sentirme manada. Tampoco me gusta la desobediencia porque sí, pero me gusta la reflexión. Pero no dar todo por sentado. No, y me gusta también la tolerancia a la discrepancia. Creo que lo que estamos perdiendo como sociedad es la poca tolerancia a la discrepancia. Si vos pensás que esto es bueno así, yo pienso que por ahí es mejor del otro modo hablarnos, escucharnos, respetarnos. Eso es muy difícil, no sucede en las redes sociales menos. Si vos pensás así, yo ya trato de matarte porque pensás así, porque yo creo que es así. Eso nos lleva cada vez más a empobrecernos en la sociedad en vez de tratar de vivir en un mundo mejor. Y quedó todo muy pomposo, pero es un poco así. Daniel, ¿ya están todas las librerías? Sí, sí, ya lo pueden encontrar. Bueno, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a mí. Gracias. Éxitos, Aní. ¿Vamos a la pausa? Pausa, ya venimos. Dale. ¿Vamos a la pausa? ¿Vamos a la pausa? ¿Vamos a la pausa?